Hola, me llamo Miriam de Pioneer Library System. Ahora estaré cantando la canción A Dormir Va La Rosa. A dormir va la rosa de los rosales. A dormir va mi niño porque ya es tarde. Mi niño se va a dormir con los ojitos cerrados. Como duermen los hilgueros encima de los tejados.